... Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. A veces podríamos tener la tentación de decir que esta vida, como dice la oración de la Salve, es un valle de lágrimas, todo mal, y además según van pasando los años, como que los disgustos son mayores, y todos recordamos, a lo mejor con cierta añoranza, esos años de la infancia, de la juventud, que todo nos parecía apasionante, precioso, y sin embargo efectivamente vamos cumpliendo años, vamos viviendo disgustos y parece como que se nos puede meter un cierto pesimismo a conocer la vida y a las personas tal y como somos en realidad, y sin embargo, qué bonito lo que dice Jesucristo, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Si permanecemos fieles, si creemos en sus palabras, si mantenemos viva la esperanza y sobre todo, si en medio de las tormentas, de las dificultades, somos capaces de seguir amando y mantenernos fieles en la fe y fieles en el amor, toda esa tristeza se convertirá en alegría, ¿por qué? Porque Jesucristo crucificado y resucitado, al subir a la cruz llevó cada una de nuestras tristezas y lo que fue cruz, en su carne, lo convirtió en gloria, y lo que ha sido nuestra cruz, lo que ha sido nuestra tristeza, en nuestra carne, que también es la suya, porque ha querido unirse a nuestra carne, él mismo lo convertirá en alegría. Y por eso sí, a veces tenemos que asumir que el Señor permite en nuestra vida tramos muy largos de dolor, tramos de desconcierto, momentos de no saber por qué las cosas, de no saber, incluso decir, Dios mío, pero ya no es suficiente, es que no basta con todo lo que he pasado, es que tengo que seguir pasando más. Y como que uno tiene la sensación de que ha llegado al límite de sus posibilidades en el dolor, hay mucha gente así. Y sin embargo, qué consuelo tan grande es escuchar estas palabras de Jesús. Todo lo que estás pasando ahora, todo lo que estás sufriendo ahora, todo ese dolor que sucede dentro de ti, se va a convertir en alegría. ¿Por qué? Porque si te asocias a mi cruz, serás asociado a mi resurrección. Porque si eres capaz de perseverar en la fe, en estos momentos tan duros, tan difíciles, tan complicados, aquel que da testimonio de mí, ahora en la tierra, yo daré testimonio por él en la vida eterna. Y por eso, esto es una fuente de serenidad. Es una fuente de decir, Dios mío, a pesar de lo que me está pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, quiero confiar en ti. Sé que tú puedes transformar todo ese horror y ese dolor y ese sufrimiento, lo puedes transformar en gloria, en belleza, en gracia, en alegría. Y por tanto, estas son las palabras de Jesús. Vuestra tristeza, vuestro dolor, vuestra pena, vuestra cruz. Igual que mi cruz se convirtió en gloria y en resurrección, también vuestra cruz, yo puedo convertirla en gloria y en resurrección. Tanto es el dolor, así de grande será el amor. Porque en definitiva, amor y dolor son dos realidades, o dos caras de una única realidad, que es la realidad del amor. ¡Gracias!